El informe pericial y su exposición en juicio oral. En la segunda semana abordaremos los conceptos básicos y de contexto de los interrogatorios y contrainterrogatorios, así como también la forma de responder ante posibles preguntas frecuentes en estas instancias. En esta segunda semana del módulo vamos a abordar los conceptos y contextos básicos del sistema penal, las fases de un juicio oral y las etapas también en las cuales nosotros vamos a deber participar respecto de la exposición de uno de nuestros informes, como lo son la exposición libre, la fase de acreditación, el interrogatorio y posterior contrainterrogatorio, abordando las distintas teorías del caso y cómo es posible responder a ellas a través de las hipótesis previamente planteadas en nuestros informes. Igualmente, en esta segunda semana se trabajará también en un apropiado entrenamiento respecto de cómo responder algunas preguntas centrales y frecuentes en los juicios orales en las distintas etapas, ya sea durante el proceso de acreditación, interrogatorio o contrainterrogatorio. También visualizaremos uno de los videos respecto de un interrogatorio a un perito con la finalidad de identificar buenas y malas prácticas al momento de exponer nuestros dictámenes. Ejemplo de aplicación Si bien todos podemos haber escuchado que los dictámenes periciales se constituyen en una prueba más a presentar en los juicios orales, hoy en día reconocemos que no es el informe en sí mismo lo que se constituye en tanto medio de prueba, sino que es el propio perito quien lo termina haciendo a través del despliegue de técnicas de oratoria que favorezcan en la judicatura la mejor comprensión de sus hallazgos. Autoevaluación del aprendido ¿Qué posibles preguntas me podrían realizar en un interrogatorio o contrainterrogatorio tanto para evidenciar si poseo la expertise que refiero como para determinar la admisibilidad de mi peritaje? Hoy en día, los desafíos propios de las evaluaciones periciales de afectación emocional no se centran de forma exclusiva en el proceso pericial en sí mismo, dígase en el manejo del trabajo de hipótesis, las técnicas de entrevista y su posterior confección en el informe, sino que también se requieren de habilidades de oratoria y puesta en escena de nuestro dictámen, pues por mucho que tengamos la mejor de las teorías para sustentar nuestras conclusiones, si nadie las escucha al momento de exponerlas en el juicio oral, se podría perder el valor de nuestro trabajo. Gracias por ver el video.